Antioquia, la más educada. Escuela de Campo. Hoy, en Escuela de Campo, nos encontramos en el municipio del Santuario, en la vereda del Carmelo, conociendo todo lo relacionado con las plantas aromáticas medicinales y la asociación Aromas del Campo. Aromáticas medicinales. Don Gustavo. Sí. Buenos días, ¿cómo está? Muy bien, ¿y usted? Mucho gusto, Julián Azanín. Muchísimas gracias. Don Gustavo, cuénteme, ¿quién es usted y qué papel juega dentro de la Asociación Aromas del Campo? Yo me llamo Gustavo Zuluaga, soy el representante legal de la Asociación Aromas del Campo. El papel que desempeño es tratar de organizar a todos los asociados en el trabajo, en la labor que hacemos nosotros en el cultivo de las plantas aromáticas. Plantas aromáticas medicinales. Cuénteme, ¿de dónde nació esa idea de trabajar con plantas aromáticas medicinales? Nosotros nos dio la idea de trabajar con plantas aromáticas a partir del estudio que hicimos con el SENA en el Jóvenes Rurales, y viendo que las plantas aromáticas tienen un buen porvenir para la región. Don Gustavo, quisiera que me contara qué labores se realizan en esta parte de la finca. Aquí en la finca nosotros preparamos el terreno, hacemos la siembra con plántulas, y ya hasta el proceso, como ven ustedes, en este momento estamos haciendo una recolección de caléndula. Y luego de la recolección, ¿qué paso sigue? Después de la recolección, la llevamos a la marquesina, donde hacemos el deshidratado de las plantas. ¿Podemos dar un recorrido por aquí, pequeño, y luego pasar a la marquesina y ver cómo es ese proceso de deshidratación? Sí, con mucho gusto y bien podemos hacerlo. Seguimos por aquí entonces. ¿Cómo seleccionan ustedes la semilla o de dónde es que viene, don Gustavo? La semilla la traemos de viveros certificados. Esta es la primera cosecha que tenemos nosotros ahora de viveros certificados, y vamos seleccionando las mejores plántulas que vienen, como esas que tenemos allá para el banco de semillas acá nosotros. Lo más importante que nosotros hacemos es que verdaderamente sean plántulas de un origen muy bueno para los principios activos. Don Gustavo, ¿cómo sé que la planta ya tiene la flor para cosechar? La plántula para cosecharla tiene que estar bien abierta, que es donde da el mejor rendimiento. ¿Y por qué veo que están amarillas, naranjadas, un color más intenso? Exactamente, eso es lo que nosotros queremos, seleccionar las semillas, que esta más amarilla en el mercado es menos conocida. La más conocida siempre ha sido la naranjada, y entonces en el mercado nos exigen que sea muy anaranjada. Me imagino que para llegar hasta este punto ustedes han tenido muchas manos involucradas. ¿Qué entidades o instituciones han estado con ustedes en todos los procesos de esta labor? Pues sí, son muchas las entidades que han estado apoyándonos. Como le comentaba inicialmente, el SENA, la Gobernación de Antioquia, la Alcaldía, la Secretaría de Agricultura del municipio del Santuario y la Gobernación de Antioquia han estado involucradas en todo esto, y además la Universidad Católica del Oriente también. ¿Cómo se han vinculado entonces estas entidades con ustedes? El SENA con capacitaciones, la Gobernación de Antioquia con las ECAS, donde nos dieron unos recursos para nosotros hacer cultivos. En el municipio también financiaron algunos proyectos que hemos tenido, y la asistencia técnica también nos la ha tenido el municipio. ¿Cuántas personas de la asociación estuvieron vinculadas a la escuela de campo? Estuvimos 22 asociados. Teniendo en cuenta esa experiencia tan exitosa que ustedes tuvieron con las escuelas de campo, me imagino que usted le recomienda a las personas de la región que se asocien y que hagan parte de estos programas que ofrece la Secretaría de Agricultura. Sí, es muy importante la asociatividad, porque cuando uno trabaja asociado, recibe recursos del gobierno. En cambio, si uno trabaja particularmente separado, no va a recibir esas ayudas, porque el gobierno les ayuda a los asociados. Pasemos a la marquesina de deshidratar estas flores. Sí, vamos. Gracias. 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 Vamos a mostrarles cómo se fabrica la pomada de caléndula cicatrizante. ¿Qué cantidad de pétalos hay aquí entonces, don Gustavo, para que comencemos a hacer la pomada de caléndula? Nosotros, para un litro, que vamos a hacer un kilo de glicerina, utilizamos 100 gramos de caléndula, 100 de pétalos, únicamente de los pétalos, y luego los echamos a este recipiente, donde adjuntamos la vaselina con el pétalo y ya va el fogón. Ya eso lo hace acá nuestra compañera, que es la de transformación. Resúmame usted, ¿cuáles son los pasos entonces para la creación de la pomada? Primero, despetalar bien la caléndula, como lo hicimos en este momento. Luego, se ponen en el recipiente los pétalos. Luego, se pesa la glicerina y se ahiere acá y se pone a fuego, donde se deja unos 10 minutos para que ella tome todos los principios activos que tiene la caléndula. Y le agregamos la cera de abeja, que son 100 gramos de cera de abeja, 100 mililitros de aceite de almendra, y le agregamos 50 de miel de abeja. Son los ingredientes que le echamos a la pomada de caléndula. ¿Y cuánto tiempo permanece a fuego? Aproximadamente entre 10-15 minutos, para que el pétalo largue todos los principios activos junto con la vaselina. ¿Y cómo es la forma de empacado? Nosotros la empacamos aquí caliente, porque es que este producto hay que empacarlo caliente para que cuando seque, ya queda la pomada para utilizarla. Ahora, en la finca estuvimos viendo todo el proceso que se le hacía a la caléndula, pero veo que hay muchos productos de diferentes tipos de plantas. Sí, nosotros tenemos mucha variedad de plantas, como es el romero, tenemos quina, tenemos los champús que hacemos con romero y quina, tenemos el jabón de menta, tenemos el jabón de drago, que son plantas promisorias. O sea, no son cultivadas directamente en la finca, sino que son promisorias. ¿Y cómo se hace el proceso de comercialización de todos estos productos? La forma de comercializar nuestros productos ha sido por venta de catálogo. Nosotros tenemos varios vendedores, lo que es en el oriente antioqueño, tenemos como 17 vendedores en todos los municipios del oriente. En Medellín también tenemos vendedores por catálogo, tenemos vendedores en Barranquilla y Cúcuta también. Ustedes como Aromas del Campo han ganado muchos premios, quiero que me cuente un poquito cuáles han sido estos premios y quiénes se los han otorgado. Nosotros participamos en iniciativas comunitarias de la Gobernación de Antioquia el año pasado y nos ganamos el premio de iniciativas comunitarias por un valor de 10 millones de pesos con la Gobernación de Antioquia. ¿Y esa plata en qué fue invertida? Esa plata fue invertida en cultivos y en herramientas de trabajo. ¿Y este ha sido el único premio que han ganado entonces? No, nosotros nos ganamos con Antójate de Antioquia el registro invisma de esta crema de azucena aclaradora. Es uno de los productos que tenemos como pioneros ahora en el mercado. Sabemos que en la región hay muchas más asociaciones que están trabajando con plantas aromáticas. ¿Cómo ustedes se han asociado con ellas? Está común en Marinilla. Es otra asociación que también siembran y cultivan todo lo que son plantas aromáticas y producen lo que es la tizana. Nosotros en este momento estamos en conversación con ellos para unirnos, para salir al mercado con todos nuestros productos y tanto los productos de ellos. Y abastecer también lo que son los laboratorios que están pidiendo plantas y entre todos podemos cubrir ese mercado que hay. ¿Habrá algún inconveniente si nos pasamos por allá? No, la invito para que conozcamos la planta si quiere. Gracias don Gustavo. Don Gustavo, ¿dónde llegamos? A Común. A Común en Marinilla. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo está? ¿Cómo oyen ustedes? Mucho gusto, Julián Azanín. Mucho gusto, Carlos Gómez. Gustavo. Carlos Gómez. Le presento a don Carlos que es el que maneja acá todo lo de los cultivos de aromáticas en Común. Don Carlos, permiso, ¿cómo ha estado? Bien, gracias. Bien, puede ser. Muchas gracias, con permisito. Carlos, mil gracias por recibirme. Con mucho gusto. Me causa mucha curiosidad, ¿qué significa Común? Común es una cooperativa multiactiva que significa manos unidas comunes. porque es multiactiva, porque tiene varios proyectos, en especial el de aromáticas y medicinales, porque también tiene artes gráficas, tiene transporte, tiene farmacia y tiene recreación y turismo. Carlos, este es el punto donde llega la materia prima, ¿de aquí a dónde vamos? De acá, acá donde estamos es el acopio de donde se recibe la materia prima de los productores, tenemos aproximadamente 15 productores de socios de la cooperativa y otros productores que están en otras dos asociaciones que es ANCAP y Aromas del Campo. De acá pasamos a otro sitio donde tenemos la máquina empaquetadora de tizanas donde ya procesamos las aromáticas. Antes de ir a la parte de adentro, me gustaría que me dijera de qué municipios es que viene toda esa materia prima. Sí, claro, viene de los municipios de La Ceja, Marinilla, El Peñol y del Carmen de Oral también ha llegado y del Santuario. Me gustaría que me explicaras estas máquinas, ¿qué función cumplen? ¿para qué sirven? Sí, claro, este es un molino que es donde se muele la producción para llevarle a la materia prima ya molida para el empaque de las tizanas. Y esta es una cribadora que es donde se saca de pronto el producto muy grueso y se criba para que le salga el polvo aparte. ¿Podemos pasar al punto de las tizanas? Sí. Claro, con mucho gusto, bien puede seguir. Gracias. Todo el producto que sale en polvo del molino llega a este punto. ¿Aquí qué es lo que pasa? A ver, acá cuando sale el molino llega acá triturado para tizanas, donde ya se empaca en esta máquina las aromáticas ya. Yo he visto que las maquinarias son un poco grandes, un poco complejas y me imagino que el costo es muy alto. ¿Cómo hicieron ustedes la cooperativa para obtener esta maquinaria? Por medio de la Secretaría de Agricultura Departamental, el SENA y la Universidad Católica de Oriente, en unos convenios que han hecho, nos han dotado de algunas maquinarias que no teníamos. Incluso nos dotaron también la adecuación de este almacenamiento acá, de esta planta, que no contábamos con invima ni nada. Y por medio de ellos ya nos dieron el concepto favorable del invima. Las tizanas salen en presentaciones de caja y de bolsa. ¿De aquí a dónde van? De acá lo que son en bolsa más que todo se vende a las tiendas naturistas, cafeterías y tenemos un vendedor que vende directamente acá en Marinilla y en el Oriente. La presentación en bolsa se dirige más que todo para las cafeterías y tiendas naturistas. Y las cajas se van para la Jardina de Montesacro o Prever en Medellín. Carlos, te agradezco muchísimo por habernos permitido entrar aquí en la cooperativa. Con mucho gusto, por aquí a la orden. Que estés muy bien, que tengas un feliz día. Hasta luego. Don Carlos, nuevamente muchísimas gracias. Con mucho gusto, por aquí siempre a la orden. Que estés muy bien, hasta luego y mil gracias. Muchísimas gracias, don Carlos, por habernos atendido. Bueno, que estén muy bien. Y en el programa de hoy aprendimos cómo se cultiva, se selecciona la semilla y se deshidratan las plantas aromáticas. También la forma de aprovecharlas de manera cosmética, medicinal y alimenticia. Y la importancia de asociarnos para recibir beneficios del gobierno. Don Gustavo, quiero darles las gracias por haberme permitido conocer todo este proceso de las plantas aromáticas. Con mucho gusto, siempre estamos dispuestos para recibir a quien venga a conocer todos nuestros cultivos y cómo se hace la transformación en cosméticos. Don Gustavo, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, Gobernación de Antioquia, Antioquia la más educada y Teleantioquia, mi canal, quieren certificarlo como un verdadero maestro de campo. Y nuevamente les reiteramos un agradecimiento sincero por habernos acompañado todo el día de hoy. Con mucho gusto, siempre estaremos prestos para que estén con nosotros cuando ustedes lo deseen. Mil gracias a usted. Y a ustedes les recordamos que pueden ver los capítulos en YouTube, interactuar con nosotros en nuestro grupo de Facebook, Escuela de Campo Teleantioquia, o escribirnos a nuestro correo electrónico, escueladecampoantioquia.gmail.com. Los esperamos en un próximo capítulo y recuerden que en el campo de Antioquia se están sembrando oportunidades. Visítanos en www.antioquia.gov.co o llámanos a la línea 018-419-000 y desde Medellín 409-9000. Escuela de Campo Antioquia la más educada Antioquia la más educada